Corría el año 1690, época de piratas y bucaneros, de aventuras y tesoros. En la bruma del puerto de Londres, se tejían las historias más fantásticas sobre el oro del Manila, cuyas bodegas reventaban de riquezas. Esto encendía la codicia de bravos aventureros, dispuestos a adentrarse en mares de mil peligros, con olas gigantes como montañas y abismos más profundos que el infierno. Nada se oponía en su camino, ni atravesar el temible Cabo de Hornos con su laberinto de rocas infranqueables, filosas como puñales, ni enfrentarse a los monstruos más feroces que acechaban en todo el inmenso océano. Esta es la historia de uno de ellos, que desafió estos peligros para cumplir su sueño dorado de riqueza, e inesperadamente consiguió algo mucho más valioso. ¡Suscríbete al canal!